Los mejores videos del sonido duro están aquí en Headbangs Ball. Continuamos dialogando con la agrupación antioqueña Masacre. Ahora nos vamos para el tema que yo sé que todos los televidentes están esperando, el club de fans. ¿A dónde? No, el club de fans no, mentira. ¿A qué dirección o a qué apartado aéreo se puede dirigir un empresario para un apoyo? ¿Se puede dirigir alguien que quiera conocer más acerca de la agrupación Masacre? Bueno, a los que gusten de nuestra temática, nuestra música y el sonido duro, pueden escribir al apartado aéreo 81366 en Vigado, Colombia, o al apartado en Mauricio, Bull Metal, 056-642, de Medellín. Bueno, ahora nos vamos con... Escuchemos a Mothly Crew, o mejor dicho, veámoslos, con un tema titulado Primal Scream. En Headbangs Ball. Porque esto es Headbangs Ball, a través del canal familiar de Veracruz TV Cable. Ahora una pregunta para todos los integrantes del grupo. ¿Cómo han visto el manejo que se le ha dado al heavy metal en los medios de comunicación? Hablo de los programas de radio, de televisión no existe, sino este, Headbangs Ball, que nos place que ustedes sean los primeros en estar aquí, y que sea el primer programa que ustedes hacen para la televisión colombiana. ¿Cómo ve esto, Masacre, a nivel personal, a nivel profesional? Bueno, yo creo que falta mucha seriedad. Falta diferenciar qué es pop, heavy metal, y ahora lo que tocamos qué es trash o death metal. Entonces falta como saber organizar los programas. Yo creo que este es uno de los pocos que es organizado, porque hace referencia a lo que estamos tocando. Por eso seguimos a presentarnos acá. Yo creo que los demás son programas como del montón, de lleno, muy payasos. Falta mucha seriedad. ¿Qué piensa? No, estoy de acuerdo con él. No, veamos lo que la cámara lo tome, porque durante todo el programa se ha escondido. Estoy de acuerdo con él, lo mismo. Lo mismo, tú. Bueno, vamos con Wilson. Wilson. Uy, yo tal, penas, ¿me entiendes? ¿Qué? Lo del radio. Es que, o sea, precisamente a mí ahora se me hizo esa pregunta muy parecida, y es que, no, aquí, o sea, aquí no, no... Se conocen cosas, pero, pero, no están enfocadas, mejor dicho. O sea, las muestran porque es lo que está entrando. Está de moda. O sea, necesitan que les entre porque eso da plata, ¿sí? Y entonces no la enfocan de la forma en que se ve. Bueno, esto está enfocado por este lado, veámoslo por este, y tratemos de que las pasen así. Entonces, no, pues no me gusta, no, no estoy de acuerdo mucho con eso. Hace aproximadamente dos años, Bull Metal viene realizando un programa en radio, Cortina de Hierro. Mauricio, ¿qué piensa? Pues yo creo que me parece, no porque lo haga yo, sino porque el mismo público lo ha dicho. Es el programa más serio que se está haciendo a nivel de metal en este momento en la radio. Yo creo que llevamos casi los tres años, prácticamente desde que se creó Radioactiva en Medellín. Y en este momento está sonando a nivel nacional. Y es, yo creo que el único programa que enmarca, más que todo, géneros underground. Algo que en Colombia prácticamente nadie está haciendo, de una forma seria. Y ahora la agrupación más acre va a debutar como videojockey aquí en Headbanger Ball. Nos van a anunciar nuestra próxima tanda de cinco videos muy buenos, no se los pierdan. Y empezamos con los videojockeys Bull Metal. Bueno, primero, venimos dos videos. El primero de Fate's Warning, con un tema titulado Point of View. Y el segundo video es de Queensryche, el tema I Don't Believe in Love. Luego estaremos viendo a... Corrosion of Conformity, con Danza de la Muerte. Con Danza de la Muerte. Luego estaremos con... Viendo a Pantera, con Psycho Holiday. Con estilo, cada contratado. Vamos a ver, ¿qué dice Alex? Vemos luego Sepultura, Death Embryonic Cells. Cinco videos seguidos aquí en Headbangers Ball, a través del canal Familiar. De esta forma hemos llegado al final de Headbangers Ball. Hoy con los 20 videos más importantes de 1991 del Sonido Duro. Y con la presentación en sociedad de la agrupación antioqueña Masacre. Pero no nos despedimos sin antes mostrarles dos estupendos videos. Uno de ellos es con la agrupación Masacre. Nueve minutos espectaculares. Que nos van a contar de qué se trata. Bueno, esto fue de un concierto que realizamos el primero de febrero. El tema se llama Cortejo Fúnebre. Este concierto se realizó acá en Medellín. Ya ha sido el mejor. Y primero aquí en Headbangers Ball. Y luego estaremos con... Slayer, Raining Blood. Dos videos despidiendo esta edición de Headbangers Ball. La cita es para que dentro de ocho días estén bien puntuales a las 10 de la noche. Con otra cita del Sonido Duro. Aquí en Headbangers Ball. La segunda cita es para que dentro de ocho días estén bien puntuales. Apuition. En Headbangers. Estén bien puntuales. La holandina. La holandina. La holandina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Porque esto es Headbangers Ball a través del canal familiar Televisión Colombiana ¿Cómo ve esto masacre a nivel personal, a nivel profesional? Bueno yo creo que falta mucha seriedad, falta diferenciar que es pop, heavy metal Y ahora lo que tocamos que es trash o death metal Entonces falta como saber organizar los programas Yo creo que este es uno de los pocos que es organizado porque... Los mejores videos del sonido duro están aquí en Headbangers Ball Continuamos dialogando con la agrupación antioqueña Masacre Ahora nos vamos para el tema que yo sé que todos los televidentes están esperando El club de fans ¿A dónde? No, el club de fans no, mentira ¿A qué dirección o a qué apartado aéreo se puede dirigir un empresario para un apoyo? ¿Se puede dirigir alguien que quiera conocer más acerca de la agrupación Masacre? Bueno a los que gusten de nuestra temática, nuestra música y el sonido duro Pueden escribir al apartado aéreo 81366 en Vigado, Colombia O al apartado en Mauricio De verá que usted ve cable Ahora una pregunta para todos los integrantes del grupo ¿Cómo han visto el manejo que se le ha dado al heavy metal en los medios de comunicación? Hablo de los programas de radio, de televisión no existe sino este Headbangers Ball Que nos place que ustedes sean los primeros en estar aquí Y que sea el primer programa que ustedes hacen para la televisión